Antes La obra de proyecto de control de riego Daulevinces está situado en las provincias de Guayas y Los Ríos es un proyecto que abarca una zona a irrigar de aproximadamente 170.000 hectáreas y tiene un alcance para generar beneficios a una población de unos 150.000, 160.000 personas La obra tiene como característica tomar las aguas del río Daule retenerlas con esta estructura que tenemos aguas arriba y hacia el lado izquierdo por una obra que se llama estructura de derivación, encaminar las aguas del río Daule en aproximadamente una longitud de 30-40 kilómetros hacia el lado izquierdo, hacia el sector de Vinces y en ese transcurso, por medio de canales abrirlos con unas presas inflables y comenzar a drenar el agua del río Daule aguas abajo Es una ayuda por cuanto el progreso de la agricultura está avanzando realmente es una obra magnífica para el sector agrícola por cuanto sectores que no se benefician del riego pues tendrán la oportunidad de beneficiarse de este sistema de riego Por ejemplo, ya cuando comience pueda funcionar y con la ayuda del gobierno los agricultores podemos superarnos un poco más que nada con las deudas del banco que estamos comprometidos ¿Ya tendrán mayor producción? Lógico, habría mayor producción porque en épocas de sequía pues no hay agua y por eso fracasamos En la producción sería que tendríamos más a tiempo digamos que el caudar bajaría un poco más pronto y tendríamos la siembra de invierno y lo que es de verano también nos beneficiaría no estaríamos faltos de agua